¿Qué tal mi gente? Posible inocencia de Daniel Sancho y es que Carmen Balfagón ha visitado un canal de YouTube se llama Asselblade16, un compañero que hemos tenido aquí en alguna que otra ocasión. Yo también he estado en su canal. Por supuesto felicitarlo porque es el primer canal de YouTube que visita Carmen Balfagón y evidentemente todo lo que sea atraer a gente de la cual estamos hablando y tenerla en un canal de YouTube, pues evidentemente es un triunfo, digámoslo así. Así que enhorabuena a mi compañero. Si queréis ver lo que es la entrevista completa, que creo que dura casi hora y media, la tenéis en su canal, Axelblaze16. Y bueno, nosotros vamos a reaccionar a algunos cortes que además me avisó anoche de que iba a salir esta entrevista, que la comentase y por supuesto que me ha parecido interesante para comentarla y que evidentemente la iba a comentar. Bueno, él ha sacado algunos clips en Twitter, en X, con lo cual pues nos viene fácil para no tener que ver el directo entero, ir reaccionándolo poco a poco, porque insisto, dura hora y media, el que lo quiera ver entero allí lo tenéis. Y vamos a ir por partes. En esta ocasión, según titula Martín, que es Axelblaze, la abogada de la defensa de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, hasta el momento no sabemos si el ADN de los restos que se hallaron son de Edwin Arrieta. Es decir que incluso la defensa va a tirar por ahí, con que los restos hallados a lo mejor no son de Edwin, que es de otra persona asesinada, ¿no? Con lo cual, si no tienen el cuerpo, aunque tengan la confesión, sí que es verdad que sería un acto en guante, ¿no? Las prisas, las prisas. Acuérdate de la famosa hora de la presa. Y en el caso Sancho Arrieta, lo que es el ADN de las partes que se encontraron, ¿se sabe si es de la persona, si es de Edwin Arrieta? Nosotros tenemos dos incógnitas, bueno, a mí, el que sea el ADN todavía no lo tenemos. Me imagino que la policía lo tiene, claro, porque le habrán tomado pruebas de ADN a los familiares, se habrá hecho el cruce y lo tendrán. Nosotros no lo han comunicado, pero, insisto, ¿y la autopsia, Axel? Que no la tenemos tampoco. ¿No tenéis informe de autopsia aún? No. Guau. No. ¿No tenéis informe de autopsia aún? No tenemos informe de autopsia. Y la autopsia, de los restos, lo que se pueda decir, es muy... Es cierto, es cierto que con Axel tengo pendiente una colaboración precisamente, y no me extraña que Carmen Barfagón siga muy de cerca a Axel, porque Axel es un poco como que... como que piensa en la inocencia de Daniel Sancho. ¿Cree que tiene algunas cosas que a él no le cuadran, vale? Yo respeto su opinión, yo pienso que ha sido Daniel Sancho, él piensa que no, él tiene sus motivos y sus razones, ya lo traeremos al canal para comentarla, porque me gustaría saber, hombre, vamos a hablar algunas cositas por privado, pero me gustaría traerlo y que lo comentásemos. Bueno, al final esto es interesante porque se convierte en un debate. Mientras que no hable la justicia, nosotros sí podemos decir, oye, ¿tú qué opinión tienes sobre por qué crees que sí? Yo porque creo que él es inocente y yo porque creo que es culpable, ¿no? Sería interesante. Así que ya lo hablaremos y bueno, lo que os decía, ni siquiera está... le han pasado informes de autosia y el ADN no se ha acotejado, según dice Carmen Barfagón, ¿eh? Muy importante, pasen. Bueno, no lo tenemos todavía, acuérdate los vaivenes que ha tenido esta investigación, que yo lo achaco, no a la falta de profesionalidad de la policía, pero sí un poco a las prisas, las prisas. Acuérdate de la famosa hora de la prisa, no, murió de... Bueno, ya sabemos que Carmen Barfagón, pese a que no sale en televisión, a lo mejor esto no lo van a ver en Tailandia, porque YouTube, pues bueno, estamos un poco opacados, ¿no? Por la televisión, pero sí que es cierto que... No digo que la policía lo haga mal, pero bueno, las prisas, las prisas, ¿no? Ya está metiendo ahí como una pullita. Es verdad que no es tan clara como antes, ya no quiere mediáticamente cargar contra la policía como hacía antes, pero bueno, deja pullita. ...de una puñalada. ¿Por qué? Os presentan la camiseta. Yo creo que eso nadie... No se soportaba que esa camiseta no tuviera restos biológicos y efectivamente... O sea, eso ya está más que superado. Una puñalada. Luego dicen, no, es que ha muerto degollado. Aquí lleva razón Carmen Barfagón. Primero se decía que era una puñalada y luego la misma policía, con otro informe policial, eluden, eluden la puñalada como si no hubiera existido y no dan explicaciones de por qué antes se dijo ABC y en el siguiente informe se dice BSD. Me explico obviando que A, que es la puñalada, eso lo hablamos en un primer informe, en el segundo lo obviamos. Como no se ha encontrado el torso, no hablamos de la puñalada. Bueno, pero eso quién lo dice. ¿La autopsia la tenemos? ¿No la tenemos? Porque si ha muerto degollado, la autopsia solamente puede venirse a una parte no teniendo el toras. Bueno, ¿dónde está? No tenemos el resultado de la autopsia. Y eso es fundamental. Es fundamental para poder defender, ¿no? Si no hay datos de autopsia, no hay un informe de autopsia, los abogados no pueden defender o a ver por dónde podemos defender el caso, ¿no? ¿Cuántos casos? Aquí en España se sabía positivamente que podríamos estar en el ámbito de un homicidio, pero si no tienes la causa de la muerte es muy difícil imputar. Y más en el caso que se le esté imputando a Daniel. O sea, se asesinato, un alavante con premeditación. ¿No tenemos todavía la autopsia? ¿Qué podemos decir de la autopsia? En fin, este sería uno de los temas, el tema del ADN, el tema de la autopsia. Según titula Excel, la abogada de la defensa de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, habla sobre cuándo va a ser el juicio por el presunto crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. Vamos a ver cuándo cree que va a ser el juicio. Tardó 29 años en celebrarse. El juicio, por el momento, no se sabe cuándo va a ser o no tiene fecha. Pero ahí te digo una cosa y eso lo tenemos que celebrar. O sea, Tailandia es más rápido que España a la hora de celebrar el juicio. Eso sí. ¿Queremos juicio? Sí, bueno, a ver si las investigaciones en Tailandia son de 84 días y aquí de dos años, aproximadamente, evidentemente, los juicios en España son mínimos. Dos años y pico, mínimo. Y evidentemente allí, si son 84 días, los casos los cierran antes. Incluso este se está queriendo cerrar antes casi desde el principio. Es verdad que al final, bueno, vamos a hacerlo bien, nos metamos la pata, menos prisa. Y al final están intentando cumplir los plazos mínimos. Pero van súper ligeros, súper rápidos, queriendo cerrar el caso. Y que se acabe de hablar de Tailandia sobre un caso de asesinato. Que lo único que quieren es, cuanto antes se cierre el caso, antes se dejará de hablar de Tailandia. En ese sentido, ¿no? Porque al final viven del turismo. Yo, mira, yo participé también en tu tierra en uno que solamente había tardado 29 años en celebrarse. ¡Guau! Entonces, claro, 29 años de instrucción hasta que ya al final hubo juicio, 29 años. ¡Joder! Tailandia es un país que es mucho más rápido. ¡Guau! Ya que es un modelo anglosajón y la agilidad de la justicia es mucho más rápido. Ten en cuenta que aquí simplemente el hecho de la prisión provisional se ve cada 12 días. Aquí en España tú te tiras en prisión provisional dos años y luego veremos a ver qué pasa. ¡Guau! Fijaros, ¿eh? Prisión provisional cada 12 días lo vas solicitando. Y aquí mínimo son... Te puedes pegar dos años perfectamente. Así que imaginarse. Pero bueno, este tema es un poco banal, ¿no? Al final son dos países distintos y es lo que hay, ¿no? Vamos a ver sobre las informaciones que no eran ciertas sobre Rodolfo Sancho y Daniel Sancho. Se ha hecho mucho daño desde distintos medios de comunicación. Vamos a ver a qué se refiere Carmen Balfagón. Insisto, la abogada que representa o que defiende, mejor dicho, no representa, que defiende a Daniel Sancho desde su bufé de abogados junto a Ramón Chipirraz en España. Saque la rueda de prensa, que estuviéramos todo el mundo pendiente de esa rueda de prensa, que estuviéramos todos pendientes de lo que nos contaba María Álvarez, otros compañeros periodistas que la han hecho muy bien. Si yo todo eso lo entiendo, es la causa penal, nos llama la atención y el derecho a la información y a que la gente sepa, hay que respetarlo. Pero de ahí a que una cámara utilizando, como te digo, medios espurios e ilegales, le coja, se haga pasar por no sé quién y que le coja en una videollamada a Daniel en la prisión. ¿De verdad? ¿Eso tiene que ver con la causa penal? Chico. Lo veía. A ver, ella ha participado en los medios de comunicación. Lo que pasa es que algunas veces, algunos medios de comunicación habrán hecho cosas, como por ejemplo, esta persona que, bueno, decía que Edwin Arrieta también le había acosado a él, que claro, Carmen Balfagón en ese sentido no dirá de dónde la habéis sacado, porque a ella le conviene. Y cuando ha salido alguien diciendo que Daniel Sancho en equipo de investigación ha salido alguien diciendo hombre, pues tuvo problemas con algún, tuvo altercado en alguna discoteca, tuvo una pela con no sé quién. Claro, ya a eso le gusta menos, ¿no? Los medios de comunicación están haciendo su trabajo lo mejor posible. Es verdad y entiendo que algunos se lo han tomado muy amarillismo. Han tomado el tema de muy amarillismo en programas con personas y colaboradores que no están especializados. Yo lo entiendo, que eso pueda molestar, evidentemente, pero que ella ha estado metida en Así en la Vida, que es un programa donde no hay expertos. Ahí teníais a José Antonio Avilé sentado, o sea, que esto es para mear y no echar gotas. Vamos, si no era José Antonio Avilé porque todavía no había entrado, cualquiera del estilo. O sea que, en fin, su uso y compañía. Y hemos enfadado, ¿no?, en ese vídeo a Daniel haciendo aspavientos. Claro, como diciendo, ¿quién es este tío que yo no lo conozco? Porque además él sabe que eso está prohibido en la prisión y que eso puede acarrearle el que no tenga videoconferencias con la gente que sí tiene en la lista y que tiene derecho a ver. Es que, claro, es que lo que te digo, que no todo vale. Haz él. Y ese daño gratuito a una persona, pues hombre, que me da igual. Yo, en términos generales, sinceramente pienso que a Daniel Sancho se le ha blanqueado más que criticado, sinceramente. Así, a vos de pronto, es lo que diría yo. Bueno, esto es lo mismo. Habla sobre la policía tailandesa en este caso. Marcan como que es como visionando esa fotografía que está en el dossier policial, que marcan como que es en Copangán y revisionando el sitio y la foto y metiéndonos en lo que es ese punto, vemos que es en la otra isla. Cosa muy... ¿Hicisteis un trabajazo? Por lo mismo también se tendrá que explicar. Porque aquí es muy importante. Vale. Axel es que ha hecho una investigación en torno a que había situaciones de coordinadas que no le cuadraban, ¿vale? Con respecto a la situación donde estaba el uno, el otro, tal y cual. En fin, yo me quedo con la realidad. Y la realidad es que hay una videovigilancia que detectan esa famosa moto, que van los dos juntos. Cuando entran y a partir de esa hora, casualmente, el teléfono móvil deja de funcionar. Es la última vez que él se mete en el móvil. Edwin Arrieta, me refiero. Justo cuando llega con la moto. Y ahí es donde se desconecta por última vez. ¿Vale? Es la última conexión que tiene al WhatsApp, me refiero. Casualidades, ¿no? Evidentemente no pudo ser otra persona. En fin, porque se está diciendo, o yo entiendo que Axel, pues bueno, haya investigado una serie de cosas. Que haya cosas que no le cuadren. Y está un poco empecinado con que no. Con que no ha sido Daniel Sancho. Pero es que lo más claro que es la videovigilancia de esa moto que llega a ese bungalow, a esa casita, a ese hospedaje, ¿no? Y llegan y casualmente, una vez que llega la moto, que había un minuto desde esa videovigilancia, esa foto famosa de la moto, hasta que llegan, digamos, al hospedaje. Que justo cuando se baja de la moto, Edwin Arrieta accede al WhatsApp por última vez y a partir de ahí ya no se vuelve a conectar nunca más. Que se acredite eficientemente la hora de llegada de Edwin Arrieta a la isla Copagán. Porque es que toda la investigación policial dice que Daniel lo recoge y que acto seguido se va a las villas, al bungalow. A mí esta información ya me parece un poquito más marearla perdí para intentar demostrar qué. Están hablando de qué más da si lo recogió o no lo recogió, si quedaron, si no quedaron. La cuestión es que ahí la videovigilancia está clara. Los dos entran y luego él lo confiesa. Vamos a ver, que antes estuviera Edwin Arrieta en Cosa Mui, bueno, a lo mejor se paró un día en Cosa Mui, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que llama la atención que esa foto aparezca Copagán y habéis hecho ahí un trabajo de investigación bueno situándolo en la otra isla en Cosa Mui. ¿Eso es importante para la investigación? Pues no lo sabemos el valor que le han dado y por qué se lo dan. Aquí lo importante es que los hechos que ha relatado la policía se sustenten y nosotros poder, nosotros en este caso el abogado tealandés, cuando esté, decir, pues oiga, mire, es que hay elementos que esto lo contradicen o no lo contradicen. Pero ¿no hay ninguna foto de Edwin Arrieta que tengáis o que os hayan dicho de él llegando a Copagán? Nosotros no la tenemos y te digo una cosa y además yo he hecho falta... El que no la tenga no significa que no sea. En toda la investigación, porque me falta esa foto en la rueda de prensa, la recogida de Daniel, la recogida de Edwin por Daniel en el puerto de Copagán. Es que eso no me parece importante. O sea, no me parece importante dónde se encontraron o cuándo fue la primera vez que se recogieron o quedaron. A mí lo importante es que hay una videovigilancia muy clara y que dejaba clara que entraron en la casita, en el bungalow, en el hospedaje y que ahí fue donde fue la última conexión de WhatsApp y evidentemente después con la confesión más el encuentro del cadáver que, no sé, ella está poniendo como que el ADN no está contrastado. Pero yo creo que el informe policial deja clara que sí, que el ADN es de Edwin Arrieta. No sé por qué ella está diciendo que no. Pero bueno, en fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Insisto, felicitar a mi compañero porque evidentemente todo lo que sea traer a personajes, a personas, perdón, a personas o personajes de la tele me quería referir, a personas que están involucradas en el caso como es la propia abogada que está ayudando a la defensa de Daniel Sancho evidentemente pues es un logro, ¿no? Y así que nada. Creo que además ha estado muy bien preguntando aparte de lo que he podido ver en su canal de YouTube. Insisto, si queréis ver la entrevista completa dura aproximadamente hora y media. Así que esto simplemente ha sido un comentario de lo más importante que ha comentado. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.